Son 999.900 pesos, vale el televisor, con 10.000 puntos a partir del 4 de abril hasta el 4 de junio. Usted en ese periodo alcanzó 10 puntos, los redime con los 999 y le dan un televisor de 55 pulgadas. No solamente lo grande del televisor, un smart TV, un televisor inteligente que le puedes hablar, no como Marengo que lo gritaba, no tiene ni idea de gritarlo, simplemente con un susurro le dice, ¡hey! ¿Y si te llevas el control remoto? No, 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 no. Esa maldad de Álvaro, si te llevas el control remoto. Ese episodio de Marengo, hablando de al respecto. Álvaro dice que el control estaba en la sala. Dos amigos míos han sufrido, han sufrido precisamente por ese, por estar un poquito lejano de la tecnología. Cada quien tiene su mano. La tecnología lo mordió duro. Un amigo que no sabía que el mouse era wireless, era inalámbrico, no tenía cable. Duró como tres horas buscando el cable. Y no ha venido hoy ese amigo. Y Marengo hablándole al televisor, apágate. Fíjate que... Él empezó hablándole despacito. No, no, no. Apágate. Apágate. Y se le acercaba así. No, 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 y por cierto que... Se va asurrando. Por cierto que un amigo que oye el programa desde Urabá, me dijo, oye, pero lo único que tenía que hacer era desconectar el televisor y ya. Sí, pero ahí había una serie de conexiones. Y así desconecto algo ahí, se apaga todo. No podía. Óyeme, pero es que a cada quien le pasan cosas. Fíjate tú que alguna vez, más o menos a esta hora, don Miguel Char, presidente de la compañía. Sí, el jefe. El jefe, sí. Llamó a la Miranda que trabajaba aquí. Miguel Ángel, vente para acá. A la gerencia. Ajá, ¿qué pasó, Michael? Ayúdame a buscar la llave del carro, que tengo aquí una hora buscando la llave y no las encuentro. Es verdad, pero esa no es una estupidez, es que es cleftomanía. ¡Pero, peor! ¡Pero, peor! Y salta a Miranda, ¿quién es tú aquí en el último? Lo único que estuvo aquí fue a ver, que estaba contándome unas cosas. Espérame aquí. Vivía aquí al lado a ver. Lo encontró a Miranda con la llave así dando vueltas. ¿Quién te lo? ¿Quién te lo? Yo dándole vueltas a la llave. Y era un llavero de oro de 18, era cualquiera. Pero yo... Menos mal que Miguel me conoce, no, ¿verdad? Porque dice, no, va a que te visite cada vez el llavero ese. Bueno, pero ese no es un problema de ignorancia. ¡Peor! Se llama cleftomanía. ¡Peor! Se llama cleftomanía involuntaria. Por eso es que la cleftomanía es eso, que tú coges la vaina involuntariamente. Bueno. No, pero cleftomanía es eso, voluntariamente. Ah, no, cleftomanía creo que voluntariamente tú te... No, involuntariamente, la cleftomanía es involuntaria. Sí, puede ser cleftomanía es involuntaria. Sí, claro. Bueno... Porque lo otro ya es raterismo. Sí, no, un amigo mío. Eche que es cleftomanía. Eche que era otro. Señor agente, que yo soy cleftómano. Yo soy cleftómano. Sí, pero devuélvame el radio, me hace el favor. Devuélvame el iPhone, por favor. Bueno, señoras y señores, ¿cómo explicas tú que cuando hay la proximidad de un tsunami y una aina, los primeros que arrancan son los animales? Por eso hay que abrir un cubo. Las aves vuelan al sur automáticamente. Enseguida, es decir, los animales enseguida toman posiciones. Por eso acabo de... La persicología. Persicología. La gente que percibe, como los animales. El único ser que es capaz de discutir con su creador es el hombre. Porque el resto no discuten. Solamente obedecen. Por eso, si los animales obedecen, ellos sienten el ruidito. Yo tengo un vecino que tiene un perrito que lo dejan... En el balcón. Lo dejan en el balcón y de noche hace frío. Y el perro llora por las noches. Y yo, mi abuelo, me decía que cuando oyera un perro llorando, tuviera mucho cuidado. Porque lo más probable es que un terremoto estaba cerca. Y él dice, no puedo dormir. Ese perrito llorando. Pero ahora descubro que el perro no llora por el terremoto. No, porque se va a lo ganar. Pavo el frío ahí. El dueño no va a lo vencado. Pero no me deja dormir. Y yo me ahogo el terremoto. La maleta. No, y ya yo terminé parándole un poquito de bola a las señales de la naturaleza. Entre otras vainas, hay momentos en que tú percibes que algo, algo, algo está ocurriendo. O podría ocurrir, no sé. Pero eso percibe. El psicólogo. El psicólogo. Algo está ocurriendo que dejaron afuera al pobre perro. Ahora, repito, no hay que calcular mucho tampoco.